D-D-D-Domínica Networks presenta Muchos están despistados. Otros simplemente no saben cómo solicitar su visa. Aquí tenemos la solución. Si quieres saber de visas y quieres ganarte tu boche, para eso llega Satira Model en El Gusto de las 12. Con el propósito de reunir a las familias, reunificar a las familias dominicanas, que viven aquí en Nueva York, que tienen sus familiares allá en República Dominicana y quieren volver a estar juntos, pues ella viene a darle cariño, a darle entendimiento a todas esas familias. Orientación sobre todo. Bienvenida, bienvenida, doctora. Yo tengo un frío, que yo me estoy congelando, Jesús. Doctora, pero usted tenía mucho tiempo que no venía a la ciudad de New York. Ah, Dios, ¿a quién le gusta venir a coger este frío? Porque yo quisiera ver en ese momento... No digas así, doctora, porque aquí viven más de un millón de dominicanos. Sí, yo sé, mi amor. No, pero hice frío. ¿Usted sabe a quién yo se lo cojo? ¿A quién? ¿A nadie? ¿A quién? Cuando yo me levanté, dije, déjame ver cómo está la temperatura. A uno. A uno. Y con la brisa a menos seis. No, no, pero Jesús, no hay forma. Eso es para hombres, mi hermano. Pero mire, sabe yo, se pone bonito. Yo no sé a qué a mí me metían en este trote de venir a coger para acá. No, doctora, usted tiene que responderle a las preguntas de la comunidad de aquí de la ciudad de New York. Yo voy a venir porque me dijo que era goido, Juan Carlos. Jesús, estaba goido, que parecía un hueco, era. Bueno, tenemos que darle los teléfonos para todos los gustosos que nos están escuchando. 829-947-9620 y 917-259-1204 para los que están aquí en Estados Unidos. Para que puedan llamar y hacerle sus preguntas a la doctora Satira Model, porque la verdad es que hay gente que está desubicada, quiere saber cómo puede conseguir por fin esa soñada visa. Bueno, no puede hacerle llamada. Yo tengo una información muy importante que da. A ver, ¿cuál es? Es que venga para acá y venga sin cuartos, que no venga. ¿Cómo así que venga sin cuartos y no venga? Porque usted le da la visa y usted ve que le dían esa visa y usted no tiene un peso. Vete arrastrado como llegó aquí a la ciudad de Nueva York. Yo ando con los míos, no me ha hablado. Él llegó aquí a la ciudad de Nueva York. Hay un hombre que hay que comprarle hasta un café, oiga. No, 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 doctora, no me desacredite. Yo ando con mi dinero. Yo siempre que vengo a Nueva York vengo con mi dinero. Pero hay gente que viene para acá también a buscar. Porque dice que aparecen los dólares. Él viene con la cosa de que yo traje dinero, pero traje de allá. Dice que él no viene con dólares. Mi amor, aquí cambia. Trae pesos dominicanos. Aquí cambian dólares. Cambian. Claro, aquí lo cambian. Doctora, mire, usted sabe que yo le guardé una cuantas notas y cuantas llamadas. Sí, porque tú sabes que hay que hacerle su dinero. ¿A quién me te preso por guardar notas? Eh, eh, eh. No, no, no. No son de esas, no son de esas. No son de esas. Vamos a escuchar qué dice este por aquí. Vamos a ver si se oye. Saludos, doctora. Eh, yo tengo una compañía de bebida gaseosa. Dígase, Mavi de Limón. ¿Qué procedimiento tengo yo que hacer para solicitar visa para ver? ¿Le puedo llevar a un par de Mavi al consul? Mi amor, yo estoy cansado. Quítame la nota, quítame la nota, por favor. Yo estoy cansado de decir que al consul no le puede llevar nada. Que hay gente que dice que deja ver si yo le llevo esta yuca. Deja ver si yo le llevo esta plata. Una banda de chivos. Para ver si me da algo, mi amor. Una arepa, una banda de chivos al consul. Ya yo estoy cansado, oye. Estoy cansado de decir que al consul. Usted no puede entrar, ¿tú sabes con qué? ¿Con qué? Ni con el celular. ¿Con el qué? Ni con el celular. Usted no puede entrar al consulado. Pues está ahí hablando disparate. ¿Usted cree que yo le llevo esta Mavi? Pues yo quisiera ver una gente que venda Mavi. Pero yo por el consulado, yo he visto gente con chivos. Mi amor. Señores, pero siempre se ha dicho, siempre se ha dicho. Que la palabra del consul es la última palabra. O sea, si usted vende Mavi y usted vende el consul. Y él le quiere dar el aviso. Vea, si había un hombre en Vanity que en su casa tenía una mata de mamones. ¿De qué? De mamones. Y le llevaba, vea, los mejores mamones se dan en mi casa, oye. Mire, para que usted lo pruebe. Los mejores mamones. Señor, usted no puede entrar con nada. Ahí no se puede entrar con nada. Con nada. Exacto. Tengo otra doctrina para el doctor. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Aquí, vamos a ver. Busca gente seria. Nuevo por aquí. El nuevo. El nuevo. El nuevo. ¿El nuevo? ¿Qué fue? Nuevo. Si te lo pegas. Ay, que, espérese. Exacto. Que la tecnología es una cosa. El nuevo por aquí. El nuevo. El nuevo. Doctora, una pregunta. Mire, yo tengo un primo que me trajo del campo. Dos conejos. Una hembra y un varón. Eso hace un mes. Yo tengo 82 conejos. Ya yo me dedico a vender el conejo de encargo. ¿Usted cree que yo bajo al consulado y le llevo todos mis papeles? Ellos me dan la visa. Déjeme saber, por favor. Mi amor, ¿qué tiene que ver la visa con los conejos? El conejo, yo no entiendo cuál es la relación que sí. ¿Por qué una gente que está dedicando 82 conejos puede fácil venderlo? Bueno, eso es lo más importante. ¿A qué es que quieren venir para acá, señores? Quiero decirle algo muy importante. Usted es dominicano que me está escuchando. Que está yádica que no tiene visa. Estados Unidos no necesita más gente. Aquí no hace falta mucha gente. Aquí no necesita más gente. Usted viene aquí nada más. Si viene de cacarao, rugido, como viene en un guito que viene sin ni un peso. No, doctora, bájale algo. Pero tiene que estar claro. Oiga, aquí no necesitamos más gente. Estamos llenos ya. Viene la otra. Ahí mamacita. Doctora, saludos. ¿Cómo estás? Mire, yo fui a la protesta aquí en el país. Y todo fue muy chévere. Pero yo tengo ganadoras de... ¿No crees que el consul me dé un chancecito? Mamá, pues yo a protesta yo vengo para acá. Sí, mi amor. Estoy viendo. Él quiere venir para la 181. ¿Ve dónde hay consul? Aquí hay gente ayer que fueron, oye. ¿A dónde? ¿Al consulado? Aquí hay gente ayer que fueron y que hay consulado. A protesta para allá. Y llegan y vi un hotel que se llama de que es Parabon. Y cuando llegan, ella dice, no, aquí no puede ser el consulado, porque ahí dice Parabon. Oye. Eso no puede ser. Y cuando llegan aquí el consulado, ve. Estaba cerrado, mi amor, el 27 de febrero. Normal. Ahí andaba la gente con la bandera en una funda. Doctora, tenemos llamada. Tenemos llamada, doctora. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante con su pregunta para la doctora. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado de oírte. Hágame su pregunta, por favor. Doctora, yo quisiera saber si tengo posibilidad de conseguir un marido para yo quedarme en Estados Unidos. Mi amor, yo soy, oye, espérate, en todo lo que tiene que ver con visa, no maipiola. Oiga bien. Doctora, doctora, usted lo entendió. Si usted quiere conseguir un marido, trátese la dificultad que usted tiene, porque usted lo que tiene que tener es una dificultad de mujer complicada. Mujer complicada, que no consigue marido. Doctora, doctora, toda mujer necesita un marido. Mi amor, si la mujer supiera lo bien. Ella quiere un hombre a su lado. Si la mujer supiera lo bien que uno se siente sin un marido. Pero es que ella necesita un hombre con requisito. El requisito es que viva aquí la pida. Pero mi amor. Tenemos llamada, tenemos llamada. Es que con un marido yo llegue y me diga que es que me guardaste de escena. Un caiterazo. Pero para eso es que tiene uno la mujer, para que no guarde escena. Buenas tardes. Doctora. Sí. Adelante su pregunta. El camello de la Florida. El camello, adelante. Mire, usted sabe que yo camino mucho. Entonces yo estoy pensando ver. Y le digo al consul, vamos a caminar. Y el que gane, usted me da la risa. Si yo gano, usted no me la da. ¿Qué usted dice? Yo lo que pienso es que usted tiene que estar en algún vicio. En alguna droga. Algún vicio, alguna droga, súper paciente. ¿Súper qué? Súper paciente de eso que consume. Porque yo lo quisiera ver. Ah, pues la visa es una competencia. Tú me la vas a decir. Si yo tengo una carrera con el consul, el que gana me gana la visa. ¡Azaroso! Caramba. Bueno. Tenemos llamada. Tenemos nota de voz. Nota de voz. Adelante, Harold. Adelante. Hola, doctora. ¿Cómo está usted? Hablamos de aquí, de Delbron. Delbron. Una pregunta. Mire, aquí yo me encontré dos pajaritos. Y esos pajaritos, yo los junté en una jaulita. Y hace un mes, yo tengo 60 pajaritos. ¿Usted cree que ya yo puedo ir al consulado a pedir mi visa? Porque ya yo soy empresario. Yo vine con un machete de pa' allá, pero... ¡Oiga, ese charlatán! A mí no me habla de machete, mi amor. Oye, que tiene 60 pajaritos. Adiós, pero en el parque Colón hay más y nadie dice nada. En el parque Colón eso está lleno. Pero mucho. Y nadie dice nada. Buenas. Buenas tardes. Aquí tengo una persona que me está escribiendo. ¿Qué dice? Dice, mi padrino tiene una residencia y no la quiere. ¿Usted cree que él me la puede vender? Nos parecemos un poco. Se la puede traspasar como una matrícula de carro. ¿Vender qué? Venderle la residencia. Él cree que una matrícula de carro. O sea, ¿dónde vive, mi amor? ¿Dónde vive la casa? No, no, no. No, no, la residencia. Oye, y a una gente, ¿cómo usted cree? Usted lo que tiene que hacer es pa' ahí, dale un pedacito, ve. Porque a mí me gusta, oye, gente. Porque hay gente acabando. Que no, que mire, que yo no quiero ir a todos. Estados Unidos, que a Estados Unidos nos gusta. Vaya, vaya entonces a la máxima goma, te rompe el pasaporte. Con todo y la avisa. Y dice, ve, yo no voy a ir más. Y ya. Y listo, porque hay gente que cree que es tu negocio. Dice, doctora, ve, yo quiero ir para Estados Unidos, pero la mujer mía dice que ella no se quiere ir. ¿Qué hago? Me di voice. Mi amor, yo soy consultora de pareja. El que quiera dice que se vaya. Yo no soy consultora de pareja. Oye, si su mujer lo quiere ir, que se quede en Santo Domingo. Yo estoy jarta, de verdad. ¿De verdad usted está jarta? Jarta. Vamos a pedirle algo aquí en 1809. Jarta. ¿Quiere un mondonguito con arroz blanco? Jesús, qué asco. Un chivo. ¿Qué? Yo no como accesorio. ¿Quieres rabo encendido? Lo mío tiene que venir el equipo completo. Es una pechuga, una tilapia, una cosa así, pero accesorio de que tripita. Mira, pero aquí hacen un chivo, un rabo encendido lo viernes. ¡Qué asco! Pero con arroz blanco que eso es el final. ¿A el gordo le gusta? A el gordo le gusta. El gordo le gusta. El gordo andaba conmigo cuando él era gordo. El gordo le quería desayunar y un mondongo. Le vi los ojos, yo le vi los ojos. El gordo vive ahí todavía. Él no me es flaco, pero esa mente la tiene rugida. Él se quedó con mente de gordo. Sí, él tiene el gusto de colmar, el gusto de restaurante, pero el bolsillo de colmar. Aquí yo tengo otra preguntita. Doctora, yo tengo un... ¿Un qué? Yo tengo un amigo que tiene un hijo que yo quiero como un hijo y me gustaría llevármelo para Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso de llevarme a ese niño? Que vaya donde el consul. No es mi hijo. Sí, yo sé, ahí va donde el consul y le dice, ve, yo lo quiero como un hijo mío. ¿Y entonces? Para que vea que va a perder 271 dólares que cuesta la petición de la visa. Usted no puede estar loco. Si ese hijo no es suyo. Dice, no, que él tiene un hijo y yo lo quiero como un hijo. Pues yo quiero un millón de dólares y lo quiero como un mío y no lo tenga. ¡Buenas! Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios. Como los trata el frío. Muy bien. Gracias a Dios. No, por mí yo me quedo aquí un mes. No, tú porque todos lo pagan a ti. Se siente rico. Se siente rico. Por mí yo duro un mes aquí sin problema. Se siente rico como por dos minutos, después no se siente nada. Buenas. Adelante con su pregunta para la doctora. Yo quiero una pregunta. Mire, mi hijo es Cuscovisa y se la dieron. Yo estoy feliz. Yo quiero saber si él me puede pedir. ¿Para yo y para allá, para Nueva York? ¿Y qué edad tiene su hijo? 21 años. Una pregunta, mi amor. ¿Tú no trabajas? No, no. Yo soy ama de casa. Soy ama de casa. ¿A ti te han negado la visa ya? Sí, como 6, 2, se me ha dado. ¡Ah, mi amor! Pues tú lo que tienes es una reincidencia. Tú quieres una residencia, pero lo tuyo es reincidencia, mi amor. Reincidencia es negación de visa. Claro. Oye, que si es hijo, la puede pedir. Un hijo que acaba de llegar. Ay, doctora, pero no le diga eso. No, pues el hijo tuyo es que te mantiene. Sí, él lo mantiene. Ah, pues te toca la visa M, de mantenía. Eso es lo que te toca a ti. Una visa tipo M, tú ves la boca. No, pero no la maltraten. Pero venga acá, mi amor. El hijo puede pedir. El hijo mío le dio la visa. A ver, yo quiero saber si me puede. No, doctora, pero tú no le dices a uno. Mi amor, el esperanza es lo último que se pide. Y dice, tú has ido seis veces. Oye, ¿ya tú sabes cuántas veces tú has ido? Cel. 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 Yo no quiero mantener la vida. Oye, con lo que tú has gastado solicitando visa M. Olvídate de eso. Hace rato. Y seguro el hijo tuyo está que está arretrando y bate ya. Ay, Dios mío. Tenemos llamada. Buenas tardes. Gracias, buenas. Buenas tardes. Aló, aló. La doctora Morel. La doctora Morel. Sí. Ella la escucha. Ella la escucha. Su pregunta. Bueno, mire. Yo tengo un problema. Yo estoy enamorado de una pipa. Pero yo estoy aquí haciendo mis papeles y ella también está haciendo los papeles. Lo que pasa, ella está casada con un tipo por los papeles también. Ay, Dios, usted lo concluyó. Espere, deja que él termine, que el doctor mío. Juan, me da los papeles a ella a la residencia. Yo me puedo casar con ella y también me los papeles me los daban a mí también. Usted lo concha y la tan sinvergüenza, Junquillo. Usted lo con loco, eh. Ey, no, pero peor. Pero vean acá, ¿usted cree que con los papeles se relaja? No, yo creo que yo necesito trabajar y la tipa está... Y estamos oficiados, no. Ella está casada del tipo. Está casada del tipo. No lo quiere, pero tiene los papeles. Ay, Dios, pues, y entonces... ¿Y por qué usted no le dice a ella que deje el marido? Ah, por ejemplo. Y los papeles. Y los papeles. ¡Ah, pues, oye! Por que usted le segúntase. ¿Y los papeles chapeados? No, oye. Se va a casar con una chapeadora, oye. Ay, mi madre. ¡Pérame, papá! No, cierre la llamada, cierre. Por favor, cierre la llamada. No, eso no va a falta de respeto. Oye, usted va casando y que no, que va a chapearlo. Ahorita quiere vivir el marido de ella también. Por Instagram no escribe. ¿O tenemos otra nota ahora? ¿Qué es lo que me escriben por Instagram? Doctora, recientemente me casé con una novia. O sea, él tiene varias. Con una novia ciudadana. Tengo la fecha de la cita, pero ella me votó hace una semana. ¿Qué me recomienda? Voy a la entrevista. No, mi amor, usted lo que tiene que es rogarle a Dios, que esa mujer lo peidone. Porque usted lo que tiene que arrodillarse de frente a una pared y decir, ojalá es que la mujer me peidone. Porque si no te va peidento, si lo votó tampoco fue por bueno, que usted en caso diga con una novia. Buenas. El que está hablando de novia que tiene su mujer. Buenas, doctora. Buenas tardes, su pregunta. Yo tengo una pregunta. Yo vine hace cinco años y vivo aquí en Queens. Y se me quedó una cuca. ¿Ya yo puedo traer la cuca? Sí, bueno, debo decir que a todo el mundo lo que dice es que la cuca es la cotorra. La cuca, claro. Pero usted puede viajar con su cuca, eso no tiene nada que ver. Él, él. Yo creo que nada más hay que pagar. No hay que sacar un permiso. Un fin muy chiquito. Claro, pues yo vi un hombre, un jeque de esos, que pagó un avión entero para viajar con qué sé yo cuántas cuca. Sí, de verdad, un avión entero. Eran halcones. Bueno, ya todos lo paro, lo dicen cuca. Eso no tiene que ver. Buenas. Dice por aquí, dice por aquí. Yo llegué hace unos días a Nueva York. Tengo un tío que murió y quiero saber si puedo utilizar los papeles para traer a un hermano mío. Señores, pues eso es lo que me ha aprovechado de la vida. ¿Y cómo te va a ir usted a un papel? Con los papeles del tío que murió. No lo van a dejar tranquilo, el tío. No lo van a dejar tranquilo. No lo van a dejar descansar, el paso. Que no hay forma. Ve, señores, yo estoy harta ya. No, ya, doctora. Yo tengo que dirme. ¿Cómo que dirse? Sí, porque yo me voy a trancar en el hotel y yo me voy ahorita para... Pero vamos a una vuelta, doctora, vamos... Sí, sí. Vamos para Times Square. ¿Para dónde? Para Times Square. Para el best. Eso es lo que tú quieres, Times Square. Pero yo no puedo, mi amor. Yo tengo que irme a descansar al hotel. Usted trae un menudito, doctora, pero yo tengo que llevar... Yo siempre viajo con mi dinero. Yo tengo que llevarle un hotel y a los hijos míos. ¿Tú no tienes tarjeta? ¿Tarjeta de qué? ¿Tarjeta de crédito? Tengo, pero no tan estructurada para usarla en Estados Unidos. Yo le tengo pena a la mujer tuya, señor. ¿Y por qué? Le tengo pena a la mujer tuya. Que parece una muñequita, bello. Entonces, este hombre... Con la mujer de Ñonguito yo me doy cuenta que hay mujeres que comen de esto. No, pero doctora, no me insultes. No me insultes, doctora. ¿Cómo es? ¿Dónde es su mujer? Pero esa mujer tuya lo que una come de esto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¡La que doce! Muchas gracias por su participación, doctora. Vamos a hacer una pausa. Gracias, doctora. Gracias, nos vemos el próximo jueves allí en Santo Domingo. ¡Jesú! Dios mediante. Señora, vamos a hacer una pausa. Regresamos en minutos con el gusto de las doce. ¡Sabroso! Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las doce. ¡Gracias!